Música 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 La gente está disfrutando su domingo sentada en el césped. Ahí está el hotel Bolívar, el cine, donde siempre vamos. Los chicos están cada uno por su... Continuando con nuestra caminata acá en Plaza Real. Ahí está. Está mi pendiente de Abraham, de él, de qué están haciendo. Una distracción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!